Aquí en STV Noticias y esta noche tenemos a tres invitadas. Ellas son parte del preescolar Carmen Cerdán aquí en Atlixco. Ella es la Miss Rocío Belén. Bienvenida, Miss. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar acá con nosotros. También la Miss Arely Guadalupe. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, buenas noches. También a Soledad René. Miss, igual, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta noche. Sabemos que el proceso de preinscripciones pues ya está. Inició justamente en febrero y es por eso que estas maestras están acá para que ustedes allá en sus hogares y justamente para las personas que ya están buscando ahí donde inscribir a su hija, a su hijo, pues una excelente opción es el preescolar Carmen Cerdán. Pero maestras, ¿qué ofrece este preescolar de otros? Bueno, los invitamos a formar parte de esta gran familia en donde ayudaremos al pequeño a desarrollar y optimizar sus distintas habilidades y capacidades. También contamos con amplias instalaciones con cámaras de seguridad, áreas verdes, salón de cómputo y artes. Bueno, les ofrecemos lo que es inglés, artes, educación física, ritmos y distintos clubs. Y también les ofrecemos lo que son los distintos clubs que tenemos, que son huerto, experimentos, artesanías, teatro y este año incorporamos lo que es danza. La verdad es que estos clubs les ayudan muchísimo a los alumnos a desarrollar sus habilidades y capacidades y sobre todo desarrollar muchas capacidades, por ejemplo, como paciencia y trabajo en equipo. Bien, ¿qué tanto falta hace justamente con estas nuevas generaciones? Y qué mejor que pues estas maestras, como lo platicaba la Miss Enriqueta ese día, que estamos viendo las imágenes, que fuimos justamente pues a conocerlas, a conocer lo que ofrece el preescolar, nos platicaban que son maestras que están tituladas, son maestras capacitadas y lo mejor es que tienen la vocación y las ganas y sobre todo el cariño, una gran paciencia que le tienen a los niños. Sé que cómo es trabajar con los pequeñitos y pues son un poquito, pues son muy cariñosos, son muy entregados, pero también hay que saber cómo llegarles. Y a todo esto, maestra Sol, ¿los clubs son justamente toda la semana? Pues los trabajamos los días jueves, es un horario de dos horas, de nueve, diez, a diez y media de la mañana. Ahí ya cada una de nosotras como docentes tenemos a nuestro club dividido, nos vamos rotando a nuestros niños cada vez que se hace una demostración, porque los clubs se demuestran con los padres de familia. Se invitan a que vayan y a ellos van y ven dónde está su hijo en cada club y ven o presencian lo que realizamos durante el mes o dos meses, dependiendo del tiempo que tengamos para el club. En este caso, por ejemplo, yo llevo el club de teatro y ahí tratamos de desarrollar mucho lo que es la seguridad del niño, que también ellos se desenvuelvan en el escenario, trabajamos su vocabulario para que lo puedan fortalecer y que además ellos tengan esa seguridad de compartir con los demás compañeros y con el público, que no tienen que tener como que el miedo, sino que dejarse llevar con las emociones y a la vez hacer que los padres de familia también se involucren en él. Bien, perfecto. Maestra Areli, sabemos que antes el preescolar estaba ubicado justamente ahí por Infonavit, más o menos por bomberos, ya llevan diez años aquí en esta nueva ubicación. ¿Cuál es la dirección? La ubicación es Carretera Federal Puebla-Clisco, tres mil cuatro, local uno. De referencia, por ejemplo, si van de Clisco para Puebla, pasando Casas Omex, o si vienen de Puebla para Clisco, pasando Molinos. Bien, perfecto. No hay pierde. Bueno, los que ya fuimos ahí, tienen unas instalaciones muy amplias, sobre todo este jardín, que está increíble. Supongo que ahí los niños se la pasan increíble en la hora del receso, también ustedes con estas actividades. ¿Cómo es justamente los papás? ¿Cómo que van y conocen las instalaciones? Supongo que quedan enamorados. Sí, claro, les llama mucho la atención las áreas verdes, sobre todo eso que tenemos muchísimas áreas verdes. Y, pues, como lo dicen mis compañeras, aprovechamos nuestras áreas verdes para que los niños hagamos actividades fuera del salón. Y también para aprovecharlo, por ejemplo, yo llevo el club de huerto, entonces tenemos toda esa área verde para plantar las semillas, cuidar las plantas, las regamos y todo eso. O sea, le dan justamente a los niños, desde pequeñitos, todos estos valores de cómo debemos preservar nuestra ecología. ¿Algo más, maestra? Sí, nos enfocamos también en el juego, en la estrategia del juego aprendizaje, para que tengan un aprendizaje significativo y sobre todo para que ellos no se lleguen a, bueno, la frustración, también sus emociones. El control de la ira. Sí, la verdad, para ellos es fundamental controlar las emociones. Entonces, es lo que nosotras nos enfocamos, en que su aprendizaje sea sobre el juego. Y también tenemos, para apoyar mucho el aprendizaje del alumno, que cada salón cuenta con su proyector, también para hacer diferentes actividades, juegos con los alumnos. Utilizamos mucho las TIC, la tecnología está muy presente en nuestros salones. Hacemos diferentes juegos para reforzar uno de los aprendizajes que estemos viendo. Bien, perfecto. Maestra Sol, platíquenos, ¿cómo va ahorita el proceso de preinscripciones? ¿Cuántos van justamente ahí en lista ya? El proceso de preinscripción vamos muy bien. De hecho, ahorita han estado yendo a visitar las instalaciones, han estado preguntando también. Creo que incluso ya también ya se animó una pequeñita, creo que de tercero, ya también ya ingresó. Nos está apoyando muchísimo ahorita también esto de estar difundiendo y haciendo la propaganda también para invitarlos a que sigan preinscribiendo. Es muy importante y el preescolar, en especial para los pequeños, es de muchísima ayuda, porque los vamos ayudando ellos a reforzar muchas áreas de... Para desarrollar, o sea, desde ahorita que están pequeñitos, es justamente como lo acabas de decir, pues el preescolar, se podría decir que es para aventarlos al mundo, para que ellos conozcan desde los tres años, pues a lo que van a enfrentarse justamente en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la vida adulta. Sí, claro, como lo mencionaba mi compañera, el preescolar es muy fundamental, porque los enseñamos, aprenden a ser autónomos, controlar sus emociones, seguridad de ellos mismos, la verdad, el preescolar es muy importante, que curse los tres grados, porque pues realmente desarrollan sus capacidades y sus habilidades de cada uno de los alumnos. Perfecto. Maestras, ya para finalizar, ¿algún número de teléfono donde las puedan contactar, redes sociales, para los papás que nos están viendo y estén interesados, estén buscando una excelente opción? Pues ahí está el preescolar Carmen Cerdán. ¿Dónde las pueden contactar? Sí, bueno, tenemos... Tenemos la página de Facebook, que es preescolar Carmen Cerdán. Ahí pueden observar un poquito del trabajo que realizamos, ya que realmente también trabajamos mucho que los papás se involucren en actividades con los alumnos. Hacemos muchos talleres para que, con el fin de que se fortalezca ese vínculo entre los padres y el niño. Y la verdad, hemos hecho mucha sabiduría, muchos talleres. Recientemente hicimos un taller, ahorita de lo del 14 de febrero, con los papás. Entonces, los invitamos que nos visiten en nuestra página de Facebook para que conozcan un poquito más de nuestro trabajo. Perfecto. Sí, y los números son... Nos pueden contactar en el 2224-3801-57 o al 244-187-3304. Perfecto. Pues ahí les van los números de nueva cuenta, 2224-38015-7 y también al 244-1873-304. Y también, como lo acaban de decir las maestras, las encuentran en Facebook como Preescolar Carmen Cerdar, para que ahí puedan buscarlas, checar todas las actividades que tienen, todo lo que realizan maestras. ¿Algo más, Sol? Sí, también algo muy importante es que contamos con horarios flexibles de 8.45 de la mañana a 2 de la tarde. Y tenemos un horario extendido de 7 y media de la mañana a 3 p.m. Y pues ojalá se animen a ir a visitar las instalaciones y pues qué mejor que preinscribir o ya de una vez asegurar el lugar también para sus pequeñitos. Perfectísimo, maestras. Pues ahí tienen justamente a los papás, a las mamás que nos están viendo esta noche. Acérquense al Preescolar Carmen Cerdar, es una excelente opción. Gente capacitada y sobre todo, pues estos talleres que son tan importantes como lo es el inglés, como son las artes, educación física, los ritmos y los clubs, como lo acaban de decir, también el teatro, la música, todo esto, pues desde pequeñitos acercarlos para que se defiendan en lo que viene para ellos y también, como lo acaban de mencionar, ya para cerrar, pues toda esta, la tecnología que los están acercando desde los tres años. Sí, los invitamos a que vayan a ver nuestras instalaciones. La verdad, las áreas verdes, los espacios son muy hermosos y desarrollan muchísimas habilidades, capacidades y pues los invitamos. Estamos en, bueno, de nuevo cuento, por favor, maestra, la dirección para las personas que andan ahí. Nos encontramos en carretera federal Puebla-Aclisco, tres mil cuatro, local uno, referencia, si viene de Aclisco para Puebla, pasando Casas Omex o si viene de Puebla para Aclisco, pasando Los Molinos. Perfecto, no hay pierde, ahí al ladito hay una tienda de pinturas muy famosa que empieza con B, así que, pues no hay pierdes. Pues maestras, muchísimas gracias, muchísimo éxito, esperamos que, pues se animen los papás a darse una vuelta ahí en las instalaciones del preescolar Carmen Cerdán. Así que con esto nosotros vamos a ver esta pausa, yo les agradezco de nueva cuenta.